¡Tú me prometiste que iban a estar todas las flores! Así es el amor, te aleja, te pone pruebas. Pablo es floricultor, él nos puede ayudar a conseguir esas flores. Y después te vuelve a acercar. Pablo, soy maya, te necesito. Amo a despertar contigo. Hoy a las 3 de la tarde.